Puedes demostrar con tus manos el amor de Cristo. Lo harás, verdadero amor es ayudar a los desamparados, amarás. Tú y yo debemos ser un ejemplo fiel. Tú y yo tenemos a Dios en el corazón que harás. Puedes demostrar con tus manos el amor de Cristo. Lo harás, verdadero amor es ayudar a los desamparados, amarás. Lo harás, verdadero amor es ayudar a los desamparados, amarás. Lo harás, verdadero amor es ayudar a los desamparados. Gracias.